Pablo era atorado, pero yo con esto... ¿Vas a seguir hablando de Pablo? Es que sí, porque tengo un montón de puteadas. Sorry, sorry, sorry que interrumpa, pero para mí fue re romántico. No, mía, no fue re lindo. Bueno, yo... Vos, nada, porque son los dos unos idiotas. Sí, sí, es verdad, y además de idiotas grasas, porque hacer una serenata... ¿Quién te dio permiso para ver? Nena, ¿cuándo quiero? Mi mano también habla cuando quiere. ¡Vámonos, gente! ¡Mirá, mirá! Una cosita, ¿no? Yo no puedo creer cómo pudiste salir con el mexicano. Porque primero te metes los cuernos y ahora te hace quedar como una tarada delante de todos. ¡Mirá! 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 ¿Saben qué? Si Tommy me llega a sorprender con una serenata, me muero. Ay, no. Billy, please. Lamentablemente todos los hombres son iguales. Primero te clavan el puñal, que escucho acá adentro. Sí. Billy, yo tenía razón. Pero Tomás no es difícil. Bueno, tampoco fue para matarlos, ¿no? Bah. Eh... Me voy a buscar algo para tomar mejor porque ya no... Ay, yo quiero algo. ¿Me traes algo? Sí, Michi me dice. Me falta un paradigilito. ¡Me traes un sándwich! Mía. Mía. ¿Estás bien? Sí, voy a... Voy a comer algo. Ahora vengo. Hacé la cola de un sándwich. También quiero comer algo. ¿Me traes?